Ayer en horas de la siesta, 15 horas aproximadamente, un grupo de jóvenes que estaba cerca del río de esta localidad, subió por un predio donde hoy en día es una arenera de esta localidad, al suroeste de esta localidad, digamos, donde observan restos fósiles y obviamente un cráneo humano que está en muy buena estado de conservación. Los mismos dan aviso obviamente al personal policial de esta localidad, quien se hace presente en el lugar de forma inmediata, contando a previa vista los restos fósiles y varios restos que no se determinan si era un humano o no. Lo cual, bueno, se dio a vocación a la fiscal introducción de la ciudad de Rógeto, que en la fecha justamente toma conocimiento, lo cual solicitó un equipo de personal policial de la ciudad de Córdoba de policía judicial de la misma área, donde levantar un inicio en el levantamiento de estos restos fósiles que los mismos, al tener la capacidad de conocimiento de estos hechos, determinaron que es un cráneo con antigüedad, previo a ser un aborigen, determinándolo, debido a unas características que tenía tanto la dentadura como restos de jarros que se encontraron de antigüedad. Bien, ¿estos restos dónde fueron trasladados ahora? Ahora van a ser peritados trasladados a la ciudad de Córdoba a la policía judicial. ¿Se pudo determinar si era de una persona joven o de un adulto? No se pudo determinar eso, no manifestaron nada, porque sí que tiene muchos años esos restos fósiles. Bien, además del cráneo, ¿se pudo determinar que otros huesos fueron hallados? Sí, sí, así, dispersos, de forma dispersa, se fueron encontrando restos fósiles humanos. ¿Se dio participación a alguien de algún museo también para intervenir en esta circunstancia? Al determinar que, digamos, en materia judicial no es un homicidio o algo por el estilo, manifestaron este personal que vino que esos restos van a ser trasladados al museo de la ciudad de Córdoba, lo cual se pusieron en contacto con la intendente de esta localidad para poner en conocimiento lo que se halló dentro del territorio de esta localidad. Bien, ¿suele ser común este tipo de hallazgos allí en esa zona que sabemos que cuenta con mucha historia? Supuestamente la zona donde se encuentran esos restos sería un predio grande donde supieron encontrarse aborígenes, pero de lo que va del año pasado y este año, es los primeros restos que se encuentran. Bien, me decías vasijas, ¿qué otros elementos pudieron encontrar? Simplemente eso, no más restos fósiles y así ese material, digamos, de jarros, pero dañados, ¿viste? Restos de antigüedad, o sea, todo material antiguo. Bien, allí se produjo una especie de erosión en el terreno que permitió que quedara al descubierto todo esto. Exactamente, en una loma de tierra donde debe ser que hacen el colado de la arena, se paran la tierra y la lluvia, al ser fuerte que se tuvo en estos días, coló, digamos, y dio al descubierto estos restos fósiles. Gracias.